Hola, eres bienvenido al canal de la asignatura Seminario de la Investigación de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar. Nosotros somos Dubrasca Peña y Ginarte Vanessa. Estaremos hablando sobre nuestro anteproyecto denominado Características físico-químicas y bacteriológicas del agua potable en el sector Rómulo Gallego, Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Noviembre 2017. El objetivo general de nuestro anteproyecto es evaluar las características físico-químicas y bacteriológicas del agua para el consumo humano del sector Rómulo Gallego, Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Noviembre 2017. Los objetivos específicos de nuestro anteproyecto son Cuantificar bacterias mesófilas, aerobias en los depósitos de aguas para el consumo humano del sector Rómulo Gallego, Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Noviembre 2017. Determinar coliformes totales en los depósitos de agua para el consumo humano en el sector Rómulo Gallego, Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Noviembre 2017. Determinar pH y turbidez en los depósitos de agua para el consumo humano del sector Rómulo Gallego, Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Noviembre 2017. Determinar la sedimentación presente en los depósitos de agua para el consumo humano en el sector Rómulo Gallego, Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Noviembre 2017. Cuídate. Muchas gracias.